¿Qué decimos nosotras? ¿Qué decimos las feministas? Hoy decimos sí a los recortes, porque lamentablemente el patriarcado y el capitalismo no están en crisis y sobre ellos sí que queremos recortar y eliminar. Sí a los recortes de fondos dirigidos a recuperar el gran capital, a los bancos y al mercado, porque nosotras queremos sacar el capital del centro de la vida. Sí a los recortes de los fondos que se destinan a la Iglesia Católica, porque nosotras reivindicamos un Estado laico y que por fin saquen los rosarios de nuestros ovarios. Sí a los recortes de los gastos militares, porque nosotras reivindicamos el derecho a una vida libre de violencia y de guerras. Sí a los recortes en fuerzas de seguridad del Estado, porque nosotros reivindicamos que la noche y la calle también son nuestras, pero no a base de estados policiales. Sí a los recortes de los fondos destinados a la monarquía y a las pensiones vitalicias de la clase política, porque nosotras, las precarias, bastante tenemos que mantenernos a nosotras mismas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras? ¿Qué vamos a hacer las que estamos aquí hoy, nuevamente, con las mismas demandas y alertas que el año pasado y el anterior y el anterior? Seguiremos exigiendo otro modelo social y económico que ponga la vida en el centro y reivindicando la urgencia del feminismo como parte de las soluciones a esta crisis económica. Hayas reformas, hayas recortes, movilizaciones y vuelvas generales, las mujeres a la calle. ¡Murris que te abora te veda! ¡Ema tu mejor caera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!